Vale, llévame, llévame, quiero ir con vos Novia, oja, es oficial Vamos, vamos a ver, para que conozcas un poquito algo Pero hay algo que vas a ver que es un poco impactante, va Está bien, está bien, vamos Bueno, va, es que me gusta como darle un turra La gente nueva a la ciudad, ¿no? Para que conozcan todo un poquito ¿Qué hacen en la casa acá? No sé, no sé Es de la casa de mi amigo A ver, espera Ven un ratito, ven un ratito No, no le estará haciendo cosas así Pero le está manipulando, no puede ser Su casa de mi amigo No, entra yo, entra ahí ¿Tu amigo dónde está? Sí, creo que se mudó contigo, Mari Estamos preparando una buena Ahora que mucho ya estás abusando A muchas, a muchas Todas las mujeres del pueblo Ay, ¿cómo te digo? Sí, sí, sí Oye, están empezando a crecer más árboles Así como, a la mierda Pues mira, es la verdad Tengo que encantar para descansar ¿A qué tienes que estar? Sí, sí, tenemos que hablar, tenemos que hablar negocios Cañita va a ser mi agricultor, me dijo Dios, ¿yo cuándo dije eso? Porque no nos acompaña Yo dije eso Un momento Bueno, está bien Acepto, acepto Porque lo voy a contratar, vamos Sí, 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 ella sabe ¿Quién sabe? Nicole, Fel No me acuerdo haber dicho que iba a ser agricultor Pero está bien, acepto, necesito trabajo Estoy pasando la voz También es buen trabajo Es que Mira, es que Yo y Mario vamos a ser pues Cierto tipo de socios De cierto aspecto Sí, pero a él no le gusta eso Es que tenemos Es que todo viene de lo mismo Ahorita vamos a Ahorita tenemos un rompecabezas Que hay que juntar las piezas Claro, obvio Dios, ya tengo trabajo Por fin Voy a ser millonario Aquí estamos a ser millonario No te preocupes por eso Uh, mi hermano Eso me recuerda a mi amigo Esa llamita Eh, por cierto Espero que hayan tenido un buen día, eh Ay, tuve un buen día Claro, de igual manera Es la primera vez que conozco a Matt ¿Puedes creerlo, Mari? ¿Eh? Es la primera vez que conozco a Matt Oh Ay, creo que es el Jeff Creo que ahí está en el que me dijo De ser agricultor, de hecho Ah, entonces era él Pero igual Yo también quiero el trabajo Pero, ¿tú también quieres? Sí, sí, yo quiero ¿Cuánto me vas a pagar? Vale Pues de lo que cobremos Todo va a cobrar Bueno, entonces Todo va a ser para mí Todo lo que recolecte Mira, el cañita Se está llegando el corazón de todos Hasta la diosita, eh Y ya vio la furia de la diosita Ah, ya la vio Sí, ya vio el gusano, ya ¿Qué mierda? ¿Te gustó el gusano? Me encantó el gusano Se me metió por dentro el hijo de puta No Eso pasa Sí, acá vine, acá es Acá, entonces sí conozco Sí, pero te voy a mostrar ¿Por qué pasan rompiendo esto? Ni idea, yo no sé Hace más Bueno, pasen, pasen Enseñarles aquí Algo, un momento Eh, vengan Para mostrarles algo A ver Pasen acá Eh, mira Esa es en la zona VIP, ¿verdad? Bajá aquí Una vez Bajá Para enseñarte Me da Me da risa Eso es muy bueno Lo vamos a poner Acá Uy, ya da Acá O sea, visualice esto Tú, bailando Ocho chicas alrededor Dios Acepto Dinero Acepto Acepto, señorito Mira, mira Así, así van a estar Mira Dios Yo quiero dinero El dinero da felicidad ¿Para qué sirve esto? Ah, pues Para Para lo que quieras Y también Si se portan mal Venga Baja uno más Ok Voy a bajar un poquito más Mira Creo que lo probó él ¿Eh? Sí lo Sí lo Sí lo Sí lo Lo probó, ¿no? Creo No, venga En la que te logramos No lo probaste Esto es Esa vez lo probamos todos ¿Se acuerdan? Sí, lo probamos todos Esto es Esto es la oficina Aquí de la disco Aquí Pasan los negocios oscuros ¿Verdad? Está bien Entonces hablamos de negocio Amigo Va Hablemos de negocio Yo te contrato Tú traes las chicas Y pues Ya con eso El dinero Que se esté generando Aquí Vas a estar recibiendo Yo puedo hacer un poco De marketing también Así también pueden Comprar droga Exacto Tú vendes el producto Para que disfruten Acá al pana Y yo creo que Todo sale bien Yo acepto ¿La seguridad dónde está? Yo me presto Para hacer el stripper Vos El marketing Y vos Vas a ser inversionista Creo que todos Vamos a rolear Digo Todos vamos a irnos Para el éxito Obvio Claro Aquí es que De eso se trata De estar excitado Digo El éxito El éxito Es lo mejor Que puede pasar En la vida socios Obviamente Y saben Lo mejor de todo Saben Lo mejor de todo Que somos El trío El trío dinámico Somos el mejor trío Que puede existir En esta vida Hagamos negocios Dios Y A brindar por esto Tomen Les voy a dar algo Para poder brindar Puta No tengo ni mierda Va ¿El qué? Muchas gracias Agarren un huevito Cada uno Y comamos ¿Un huevito? ¿Te lo llevaste otra vez? Como un huevo Ah Comida Ya entend Ok va Uy ahí ya Pensé otra cosa A ver Uy ¿Qué pensaste? Mal pensado Brindemos por este nuevo negocio Brindemos por esto Señoritos y señoritas El que tiene hambre En pan piensa Va a haber un juicio Eso es lo que estoy viendo ¿Sí? Vamos Acá vamos a chisbear De paso Luego hacemos nuestra publicidad Obvio Sí, sale Claro Sí Eh, ayúdame Ahí está, ahí está Ya salí Me he encerrado Corre wey De esta cañita Aquí estoy Aquí estoy tranquilo Aquí Vamos, vamos a la corte ¿Te acuerdas donde estaba la corte? Ah, yo no Yo nunca he ido a la corte Dios, como saltan tan rápido Necesito uno de esas Necesito uno de esas Gente, 2K Vamos, carajo Compartiendo Compartiendo Tengo una tienda nueva ¿Puedo subir? Vamos Súbete, súbete Papi Ya está Vámonos Señoritos Mi tienda nueva Matt El corazón gigante Es el que es como un collar Esa es mi nueva casa de empeño ¿Y cuánto lo vas ¿Cuándo lo vas a abrir, Mari? Pues tengo que decorarlo con Gwin Y hoy no tuve tiempo Pero Yo creo que mañana estaría Bueno, está Está bien Me avisan para llegar Gente, me dijo papi Sí, va súper bien ¿Dónde era la corte? Me dijo papi Eh, creo que por acá Me dijo papi Soy su papi, me Me dijo papi, me ¿Dónde era? Ahí, recto, recto Creo que es ese blanco Vamos Me dijo papi, me El parqueo Mira cómo llega, ¿no? Ay, su madre Ahí está Dejálo ahí En cinco minutos Arrancamos el juicio Llegamos frescos En el carro Ay, no La, qué sano ¿Qué hay de aquí de juicio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué mierda ha pasado ahora? No saben A ver, a ver Ay, no ¿Quién va a ser el abogado? ¿Dónde está el abogado? No está el abogado No hay abogado Bueno, yo soy un presentador Más abogados se necesitan, ¿no? ¿Están haciendo? Muy buenas tardes Max, ¿por qué no te haces de abogado? Muy bien, ¿y tú? Aquí, pues Llegando a récord Quiero estar en primera fila La misma mierda Lo he sueñado mucho Por acá, ¿por qué no? ¿Qué es? Estoy fuera Te subía un quentito Pero ya estamos aquí de vuelta Es que no sé ¿Qué es lo que ha pasado? Muy bien, muy bien, muy bien Ahí estamos en abogado, ¿eh? Estamos de vuelta, ¿no? ¿Abogado? ¿Qué no hay abogado? Creo todavía ¿Es el abogado? ¿No hay un juicio? ¿Es el abogado sin ingresar a este juicio? ¿Y quién es el culpable, Fer? Bueno, bueno, bueno Yo tampoco tengo ni... Sí, sí, yo me bañé, me bañé Alguien, te lo hagas Y 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 eso no es bueno ¡Que pase el desgraciado! ¿Fel? ¿Alguien para defender a Fel? No, la señorita se va a defender por su cuenta Uy A ver, ¿que pase el desgraciado? A ver, ¿no hay más de ingresar? Yo voy, yo voy Ahí llegamos Disculpe, disculpe Llega tarde, llega tarde Llega tarde Vente, 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 vente Pero si es la mujer más chetada de todo No, no, no Hola, amiga Es que yo no sé de qué ha pasado Llegó Spy Qué rica telaraña Sin miedo No, es que puedo cagar su rol, gente No quiero cagar el rol de ella A ver, ¿nos encontramos todos? Perfecto Sí Buenas noches con todos El motivo de este juicio Arturo, a partir de un poco de micrófono Disculpe ¿Perdón? Que el micrófono se me escucha muy mal A mí se me escucha muy mal Señores, ¿se me escucha mal? Ahora sí, ahora sí Yo creo que estaba Abre un poquito ¿Sí? Perfecto Listo A ver, por favor, el señor Tú me siento, por favor El señor me estoy distrayendo No, chetito No, chetito Ahí hemos conseguido una foto suya, señor Con un disparate un poco extraño ¿Cómo? A ver, señores El motivo de este juicio Es debido a que la fiscalía De la ciudad de Exodialand Está veniendo un proceso Contra la señorita Fel Por faltar al reglamento de la comunidad ¿Qué ha hecho esa ternurita? ¿Qué ha hecho ese amor? ¡Pel es un amor! ¡Pel es un amor! ¿Qué es lo que ha hecho? A ver, no dice nada Que yo sepa, señorito Arturo Silencio, silencio Silencio, por favor A ver Vamos a desarrollar más el caso Señorita Fel Se le acusa De faltar a la norma número 9 De la constitución de Exodialand Que dice Solo se podrá colocar Hasta un cofre doble O dos cofres normales reforzados Entonces ¿Cómo? Nos han hecho llegar pruebas Que durante la transmisión En vivo en Exodia TV Con un reportaje del señor Tito Bash Se ve que en su domicilio Usted posee Dos cofres dobles Y con contraseña, señorita Pobre men Oh, no Le pregunto, señorita Fel O, mejor dicho Algo que decir al respecto No ¿De qué? ¿De cofre? ¿Dobre? No puede ser No dice nada No es malo tener doble cofre ¿O sí? Está faltando al reglamento De la comunidad de Exodialand Señorita Fel No Al punto nueve específicamente Qué fuerte No, pero sí que estaba volviendo Una cosita bonita Nada es más que eso No te digo Pero no lo digas 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 Son solo cofres, señorito Arturo Solo cofres Hay evidencias Porque veo que hay una pizarra de evidencias Y no veo nada Sí, lo que pasa es que Opinamos lo mismo, ¿eh? La fiscal encargada de las evidencias Se ha ausentado en este momento Pero si alguien por ahí Estás presentado en el juicio Sí, exacto No tener pruebas, señor Arturo No hay pruebas No tener pruebas Cambiando Es una huevada este reglamento Para cambiando No hay pruebas Donas a nuestras ocho heras Quiero encantar, carajo Donde están nuestras ocho heras Está corto, por favor El archivo Adimex puede asesorar Cómo ponerlo En la pizarra de evidencias Tome su hals, señor Tome su hals Bueno, nadie me va a ayudar He visto las pruebas, señores Yo le pregunto a la señorita Fel ¿Cómo se declara usted? Fel, inocente No hay pruebas No hay pruebas No puede ser ¿Cómo dijo cuántos días Tengo que estar ahí? A ver Pero es lo que quiero saber Señorita Fel ¿Usted cómo se declara? ¿Culpable? Inocente Fel ¿O inocente? Inocente Me he declarado inocente Por supuesto No estoy haciendo nada, mano Mientras que no le lastime A nadie ¿Todo bien? Me he declarado inocente Señorito Arturo Hay muchos ladrones Es normal Acá Acá en la ciudad Hay personas Que matan Cobran peaje Y se hacen pasar Por personas Que no son Y encima Te cortan el cuello Y te quitan tus cosas Y ponen minas Y traen traje de Spiderman Silencio 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 Yo no he visto un ladrón por aquí Nunca he visto un ladrón Bueno Señorita Fel Hay gente que roba besos Hay gente que es triste Son casas y no hace nada ¿Quién me abrió? Yo nunca he visto un ladrón casualmente robando un hito de araña Silencio 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 Señorita Fel Ok Si hay pruebas contundentes de que usted ha faltado al reglamento Al punto número 9 como le comento De todas formas es una falta al reglamento y tiene que recibir una sanción De todas formas El incumplimiento del reglamento No ha generado Daños a terceras personas Así que De una condena de 20 minutos en la cárcel Se le va a reducir A 10 minutos En la celda ¡Esto es un error! ¡Esto es un error! ¡Esto no es justo! ¡No es justo! ¡No tienen pruebas Arturo! ¡No tienen pruebas! ¡No hay pruebas! Existen las pruebas señorita Existen las pruebas A ver, la pecarajo Si ustedes me dicen Si ustedes me dicen Cómo puedo poner en el pizarrón de las evidencias La subo en este momento Es que no es nuestra culpa Siento que el juez Debería saber cómo hacerlo ¡Juicio! Lo busco en el archivo Un segundito Ahora you win Ok Injusto esto señoría Si hay foto Hay video Libertad Libertad Sí, sí Libertad por favor ¡Libertad! ¡Y ya nada malo! Pel es un amor de Dios Arturo Perdió las pruebas Ahí se me pase señorita su whatsapp Por favor ¡Mister! Muchas gracias señorita You win por la ayuda A la cámara de gas De una vez ¿Lo van a matar? Mister no tiene pruebas ¡Fel! 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 ¡Eh, she win! Ahí lo tienen señores ¿Cómo haces eso? Ahí está la prueba A ver ¡Eh, she win! ¿Cómo haces eso? ¡No! Este corte me pone caído No, no, no Eso no hay envío Para nada Para nada envío Yo cuando Señorita Esa es la casa Esa es un domicilio Señorito Arturo Señorita Eso es photoshop Eso es photoshop Hermano Eso es photoshop ¿Verdad? Así que Acá la gente sabe editar La vamos a llevar A la señorita Fel A la comisaría Está editado Y va a estar Encerrada por Hermano 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 Pero yo veo que Es un photoshop No 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 me gusta No 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 Si 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 Fel va a la cárcel Yo también No Ay no Estoy Sígueme No 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 Señorías 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 Están aplaudiendo No Lo sigas No Lo sigas No No ¿Qué está pasando aquí? No No Sígueme Porque la condena puede duplicarse Uy 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 Si se tiró Una cosa Puedes tirar al costado del juzgado No Se puede qué? Tranquil No voy a visitarte Porque me caíste súper bien Sin justicia Acaban de tener sexo a su costado No 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 hay culpa de más No No Apesta mierda acá Manifestación Manifestación Apesta por pescado Hay que sacar pancartas Manifestación Chicos No se la pueden llevar Sí Había una fiesta de niños ¿Qué mierda hicieron? Diez minutos amigo En el carro se metieron Pobre No se la están llevando Se la llevaron Se incendia ¿Por qué se ha incendiado? Suave con eso Suave con eso ¿Por qué se incendia esto? Mira mi corazón Me pilla Prito Llamalo ya Es la iglesia satánica Es el lado malévolo De Momo Miren esto gente ¿Esta es un pro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Casi me muero Oye tu trabajo Ahí está pues Mari Mari está saltando Como canguro ¿Dónde está Mari? ¿Dónde está Mari? Mari está allí Está allá Mari Venga la que me va a dar trabajo La Mari es feminista Cañita Cuidado ¿Cómo? ¿Cómo es que es feminista? ¿En serio? ¿En serio me lo dicen? ¿O rol? Pa' controlarme Pa' controlarme ¡No! ¡Cábrate pelas! ¡Juga! 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 ¡Corre! No, no, pero para un poquito ¡Ay! 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 ¡Perfecto! ¡Eh! Señora Señora Es durito Toma Señora Eso ya no vale nada acá Amor La economía Se me valuó ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Entonces devuelvan Un bolívar vale más ¿Por acá no? ¿O dónde es? Acá, acá, acá Dentro, dentro, dentro Sirv yo No sirvió No sirvió No sirvió No, sirvió Señoruita La disurso Tengo mucho miedo Señor Señor No, feca, haceca Acá estoy Acá estoy Señorita pel Yo voy a hacerme muy disappointed Yo voy a sacarme con usted Yo voy a salir Es corrupción esto ¿Para qué era corrupto? ¿Va a salir de la canalla? Tranquila ¿No? Toma Pizza Pa' que coma Pa' que coma Esta es ventana de humo Oye, pero ¿por qué me he quedado encerrada yo también? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Fel! ¡Se están escapando! ¡Se ha fugao! ¡Se ha fugao! ¡Una prófuga! ¡Una prófuga! ¡Una prófuga! El Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán ¡Antonio, el Chapo Guzmán! ¡La Chapo Guzmán, se escapó, se escapó! ¡Fel está dentro! ¡Fel está dentro! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos con los de prensa! ¡Corre, corre! ¡Pero corre por el amor de Dios! ¡Corre, Pel! ¡Corre por es! ¡Corre! ¡Vete con Mac, corre, corre conmí! ¡Corre, correce, anda! ¡Anda, correte, correte! ¡Max, no, vuelve! ¡Hay que agarrar a Pel! ¡No! ¡Corre a Mac! noo mira yo me dejo ser libre me dejo ser libre mi mano corre pues pero corre hola señor taxi no me llevas a mi casa por favor me llevas a mi casa señor donde se va puta madre esta llena de buts bueno ahora que procede amigo todo como que no se se fue corriendo como que se escapó ya no la van a encontrar jejeje yo no fui eh yo no fui no tengo nada ahora me he quedado solito no mira ahi esta la psicologa mira ahi esta la psicologa mira ahi esta la psicologa todos se fueron se fueron a buscar a P si creo que si fueron a buscarla vamos 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 tu tambien puedes saltar Nat si a ver salta pero asi de alto no como quisiera saltar como de usted no se que tienen son sus zapatos yo tengo este paracaida bueno al menos con eso no me bajo vida dios estoy quedando sin comida puta madre me quedo sin comida eh Nat comidita comidita porfa tienes comidita muchas gracias 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 vamos vamos eh Nat Nat gente te imaginas que al final de todo me quede con Nat seamos felices para siempre y nos casemos gente lo siento pero necesito cosas para mi casa te apuesto que ya nunca mas iban a regresar por esos uy ya la encontraron eh tu terapia con la psicologa estoy buggeado mmm no gente nos faltan dos horas amigo eso es lo malo creo que han bajado de 8 a 4 esta en la playa vamos a hacer una vuelta su hora ya se malogro se malogro su carro bueno gente donde se fue donde se fue no se están buscando el contexto es que están buscando están buscando a Pel se ha escapado y ahora como la veo eh tienen que encontrarla ahora yo seguirlos nada mas no me queda de otra ella es SailorNar quien es SailorNar quien es SailorNar gente no? ser peonix natsu mox matt marie kevo irene pel es que se hizo? no se se ha escapado se ha escapado ah quien es SailorNar wow caso cerrado caso cerrado la de pigot pero ella es nat la de ahi nat es su ex de pigot mmm nada ven a casa de cañita voy uy esta en mi casa este Nicole madre esperen quiero orinar con chesuina dios 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 a ver voy donde esta mi casa mi casa esta esta aca nomas se habrá puesto una capucha o de repente esta dios mi estomago ay me ha caido mal el cerdo ah ay mi estomago perro ah ah lo siento lo siento pollito lo siento tengo hambre puta madre ay dios no debi tomar gaseosa eh no debi tomar gaseosa no dios mi estomago me ay dios espereme gente espereme un toque me voy a demorar 3 segundos 15 segundos todos compartiendo hosteando ok el que no hostea no va a triunfar en la vida todos hosteando ahorita el que quiere triunfar en la vida entonces hostee llegue buh te asustaste? no ahi esta ya escuchame esto que esta de piedra hay que cambiarlo por blanco tendras dios osea yo lo estoy poniendo por ahora nomas y vidrio va al centro yo voy a hacer ahorita cañita me tienes que ayudar eh tenemos que ir por arena no 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 escúchame escúchame mati este hay que cambiarlo por la piedra osea lo que esta en la piedra ahhh ok 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 voy a coger un poco de madera y lo pongo abajo el borde de abajo va a ser madera entonces vamos a ir por por arena vamos por madera primero eh eh nick 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 espereme un toquecito por favor espereme un toquecito espereme un toquecito espereme un toquecito solo solo dame 30 segundos no 15 vale 15 no tranqui yo voy sacando la madera bien yo estoy aca al frente dios que rico que rico amigo chelong no se aguantó que piensan asquerosos dale dale tengo que ir con nico no nico donde se ha ido ahi esta ahi esta ahi esta nico y es nicole fonseca es nicole fonseca gente a ver vamos a costruir un poco un poquito de esto vamos a costruir ay dios tienes hierro tienes hierro tienes hierro tienes hierro si 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 mirada dame un segundo a ver saco un poco de palito y ya necesito hacer este no soltaste Ni el culo se limpió Escuchame, coge maderita Es una chita Y coge un poco de madera Creo que esta es la que he puesto La vamos a acabar al toque Sí, sí, pero ¿Tenés yerro, Nico? Uy ¿Qué necesitas? Yerro No, sí, sí, pero Tengo que comer Yerro ¿Qué cosa quieres? ¿Una hacha? Ah, claro, una hacha Una hacha Para hostear Escribe en tu canal De Twitch Host El Canita Ubu Sí, gente todo hosteando Por favor Les agradecería de corazón Ahí está Muchísimas gracias Toma, toma la madera Llévala a tu porta Ahí está, 30 ¡Ah, la mierda! Tan rápido Tan rápido conseguiste todo eso Claro Si te tomas los árboles altos Tienes el botón Sos rápida ¿Cómo, mierda? Dos veces me ha matado Ese árbol de mierda, amigo Deberían controlar esa mierda Deberían controlar esa mierda ¡Juta madre! No es justo, huevón Ese árbol de mierda Me para matando, huevón Me para matando Ese árbol de mierda Amigo Amigo, estoy harto Estoy harto De que ese árbol me para matándome ¡Puta madre! ¡Puta madre, huevón! ¡Puta madre, huevón! Siempre tiene que pasar la misma mierda Amigo, estoy cansado Estoy cansado ¡Puta madre! Es que no es la primera vez Porque esos árboles matan a seres humanos ¿Tienen vida, acaso? ¡Ay, Dios! ¿Quién me ha pegado? ¿Quién carajo me ha tocado el culo? ¿What? Me ha tocado el culo No, no Dos veces me ha matado ese árbol Creo que va a ser mi denuncia contra un árbol No, 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 no